Sí, digamos que hemos comenzado la semana anterior con actividades que se realizan desde el Ministerio de Salud Pública y justamente desde el programa de tuberculosis provincial. Hemos iniciado con una actividad en Oram, con toda la zona norte que representan 15 áreas operativas y donde del total de casos de tuberculosis en la provincia, el norte se lleva el 42% del total de casos. Hemos reunido a todos los referentes de la zona norte, áreas operativas que van desde Salvador Maza, Pichanal, Morillo, Rivadavia, La Unión, Santa Victoria Este, todo lo que es la zona más crítica de nuestra provincia. Y hoy estamos continuando con un sector importante del equipo de salud como es enfermería, que es el eslabón más importante dentro de la estrategia de control de la tuberculosis. Ese rol que cumple la enfermera es imprescindible porque es la que maneja desde el diagnóstico hasta la finalización del tratamiento de un enfermo. ¿Cómo puede una persona sospechar que puede llegar a tener estar infectado de tuberculosis? Bueno, el signo más, digamos, más importante es la tos y expectoración por más de 15 días. Cualquier persona que tenga este síntoma debe recurrir, ¿no es cierto?, a un médico, a cualquier centro de salud o cualquier hospital porque en toda la provincia, cada centro de salud y cada hospital está capacitado para hacer un diagnóstico de tuberculosis. Por supuesto, también el descenso de peso, el descenso abrupto del peso, sudoraciones nocturnas, ¿no es cierto?, cansancio, dolor toráxico, expectoración con sangre, son algunos de los síntomas que ayudan, ¿no es cierto?, al diagnóstico. Particularmente esta jornada, ¿cómo sigue? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes están disertando? Bueno, hemos comenzado con la situación epidemiológica o situación epidemiológica de la tuberculosis en Argentina y en la provincia, con los logros obtenidos por cada sector, ¿no es cierto?, de los equipos de salud de distintas regiones. Hoy en día hemos reunido a enfermeros, ¿no es cierto?, que son muchos de ellos jefes y también referentes en cada área operativa. Hay de Rosario de Lerma, están de Cerrillos, están de Güemes, que son áreas críticas. Y después, por supuesto, de los principales hospitales de Capital y Centros de Salud. ¿Y por la tuberculosis es una enfermedad crónica? Sí, es una enfermedad crónica infecciosa, ¿no es cierto?, que puede llegar a la muerte si el paciente no hace el tratamiento como corresponde. El tratamiento es largo, pero la medicación existe, hay stock suficiente, y si no hace el tratamiento, ¿no es cierto?, que es de 6 meses, puede provocar recaídas y puede llegar incluso hasta la muerte, ¿no es cierto?, de la persona. ¿Tienen un número de casos registrados en Salta? Sí, en el año 2015 hemos cerrado con 630 casos, con una tasa de 51.8 casos por 100.000 habitantes. Es importante notar que el descenso de los últimos 8 años, que teníamos tasas por arriba de 70 casos por 100.000 habitantes, donde Salta era una de las provincias con mayor tasa en el país. Hoy en día estamos en un segundo lugar, pero muy próximo a pasar ya a un tercer o cuarto lugar.